Apenas no me distrae Mi alma Te recordé Que ya todo era Tu mar Mi mar De todo Escapamos Juntos Del sol caer Mi nieto Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma ¡Cierra la pantalla! ¡Abre la playa! ¡Abre la playa! Viendo tu cintura Yo le coquetea Tú eres un cabulio mejor